Justo que pensaba en vos, caí muerto Que le dio al pequeño dios del centro gris del abismo Solo sé que no soy yo a quien duele Solo sé que no soy yo a quien duele Oye dime nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí? Que no detestes Que solo y triste voy a estar en este cementerio Que calor hará sin vos, envidia 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 Que calor hará sin vos Que calor hará sin você Que calor hará sin vos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!